Gracias. Buenos días, chicos. Por favor, activen su cámara porque vamos a comenzar primeramente con la oración, ¿no? Dándole gracias a Dios por este hermoso día. Entonces, por favor, chicos, activen su cámara. Hola, mis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya, por favor, chicos, activen su cámara. Buenos días, mis. Buenos días. Buenos días, mis. Buenos días. Bueno, sí, vamos a realizar la oración de la mañana. Como ustedes saben, estamos en el mes de noviembre, el mes de todos los años, ¿no? Y vamos a comenzar nuestro día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente. Para que las familias cristianas vivan los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad. Para que por intersección de todos los santos, cese la violencia en nuestro país y en el mundo del Espíritu Santo. El tema de hoy que vamos a tratar es el tema número 10, Santa Marianita de Jesús. Mariana de Jesús, Quito, 31 de octubre de 1618. Fue una noviembre y bendicente de la época colonial chiqueña temprano. Se convirtió en la primera santa ecuatoriana y es considerada heroína nacional desde el 1947. Su biografía. Nacida en la ciudad de Quito el 31 de octubre de 1618. Era hija del capitán Jerónimo de Parieles Flores y gran noble. Y la aristócrata Mariana Jaramillo. Huérfana desde los siete años. Fue tutelada por su hermana mayor de nombre Jerónimo. Y su esposo. Tienes la criaron como hija suya y comprendieron su inclinación hacia la villa penicente. El 6 de noviembre de 1639 y por consejo de sus profesores, se hizo terciaria de San Francisco de Asís, ya que en la compañía de Jesús no hay tercera orden, como ella tanto hubiera deseado. Un ratito. En una época en que los terremotos asolaban la presidencia de Quito, un sacerdote de la iglesia de la compañía ofreció su vida durante el sermón, a lo que Mariana respondió ofreciendo la propia en su lugar. Aquella misma mañana, al salir del templo, ella manifestó que comenzó a sentirse enferma, hecho que coincidió con el pese de los movimientos celúricos, de acuerdo a la crónica de la iglesia. Durante la convalencia de la enfermedad, parte de los tratamientos médicos constituían en sacarle sangre que la muchacha de servicio echaba en una maceta de huerto. Y en la misma nació día después una azucena, siendo por eso que se llama la azucena de Quito. Y en la mayor parte de sus representaciones aparece con esta flor entre sus manos o cerca de ella. Murió el viernes 26 de mayo de 1645 a la temprana edad de 27 años. Fue beatificada el 20 de noviembre de 1853 por el Papa Pío Noveño y posteriormente canonizada el 4 de junio de 1950 por Pío II. Santa Mariana de Jesús fue la primera santa ecuatoriana y su festividad se conmemora anualmente el día de su muerte. Su reto, considerados reliquias sagradas, reposan en un sarcófago de oro bajo el altar mayor de la iglesia de la compañía. El 30 de noviembre de 1945, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador le otorgó el título de heroína de la patria. Una escultura con su imagen se encuentra en la fachada posterior de la Basílica de San Pedro de la ciudad de Baja Están. Como vimos ahí, pues, tenemos nosotros la vida de Santa Mariana de Jesús y principalmente lo que llama mucho la atención, pues, es que ya estando convalesciente, pues, botaban la sangre en un macetero, pues, y nació una escena, ¿no? Vamos a orar, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, regala a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu experiencia. Santa María 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 en el amor de la enfermedad, amén. Dios te sabe, María 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 en la orilla de la muerte, amén. Dios te sabe, María María, de tu padre, arrojillo y alejo en la hermosa, y el Espíritus de la muerte, amén. sagrada María vuestro esclavo soy con vuestra licencia madre mía por la concepción que caiga en pecado mortal y muera en su confusión buena madre la fe de Santa Rocío lo recibimos todos en el nombre del Padre que es el Espíritu Santo que es el Espíritu Santo que es el Espíritu Santo durante una época en que los teléfonos asolaban la fe de Santa Rocío ya vamos a compartir la pantalla con lo que es la asistencia por favor estén atentos que después ya saben si ustedes tienen algún problema en activar solamente lo que tienen que hacer es este ya bueno tú hacerme pasajera o estás allá abajo barreiro presente están presente presente a mi chipe dueña presente 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 garcía luciana lani lani presente mis lapo presente mis clara mis presente mis presente en el Presente. Malagón. Presente, mi. Matilla. Presente. Martínez. Y así estoy, Iker León. Martínez. Presente, mi. Aysa Miranda. Presente, mi. ¿Qué tal? Presente. Montaño. Presente, mi. Olvera. Presente, mis. Ortega. Presente, mis. Rodríguez. Presente, mis. Barra. Presente, mis. Bata. Presente, mis. Malmiño. Presente. Merata. Presente, mis. Iker. Presente, mis. Oso. Oso. Presente. Miros. Rivas. Presente, mis. Rodríguez. Presente, mis. Tuma. Presente, mis. Jerónimo. Presente, mis. Zambrano. Marisa de Chipe. Presente. Tejo. Zambrano. María de Los Ángeles. Crijalba. Y Abraham Salcedo. Presente. Entonces, chicos, vamos a ingresar a lo que es la plataforma de modo para realizar la prueba de plan lector, ¿no? Entonces, direcemos a la plataforma. Déjenme verificar para llegar a ver si ha salido o no ha salido ya la prueba. ¿No? Ya. Entonces, ya pueden realizarla. Me realizan si tienen algún inconveniente que no les sale la prueba, ¿no? Por favor, ustedes ya saben que tienen que tener, pues, la cámara activada, ¿no? Ya, y realizando, pues, la prueba. No pueden tener la cámara apagada. ¡Ni-i-i-i!